Mi pueblo se pregunta qué está pasando. Pero estoy derramando de mi presencia porque yo soy Jehová. Y quiero que el pueblo entienda una cosa. Cuando hay guerra, hay guerra. Aprendan a depender de mí, así le dice Jehová. Aprendan a depender de mí, que soy Jehová de los ejércitos. Mira, hay un ataque directo del infierno contra mi sierva. Sacándola de aquí está tratando Satanás. Mira, se ha soltado un principado del infierno. Se ha soltado Satanás con gran ira, así dice Jehová. Airado está contra este pueblo porque haciendo mi voluntad. Mira y no entiende el ataque y que muchas preguntas hay en su mente. Receta elevador de Andalabazutá y Anay. Pero mira, Satanás la visitó. Cerra Talabazú en Dalianó. Y yo estoy creando una independencia de ella, así dice Jehová. Estoy poniendo una independencia para que aprenda que yo soy Dios. Y el Dios que ya le sirve, no tiene reversa. El Dios que le sirve, no tiene dos palabras. Pero miren, un proceso anda. Y yo cuidando estoy. Y yo cuidando estoy, así dice Jehová. Tranquilo, se renda a la babazú, está leyando, recete leyando, ni amor. Plantados están porque yo los planté en este lugar. Plantados están, así dice Jehová. Pero viene con gran ira el enemigo. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Es el tiempo de la bendición para mi pueblo. Es el tiempo de don Chanzal el territorio. Llegó el tiempo de yo hacer grandes cosas sobre mi casa. Y mi palabra no va a tornar atrás vacía. pregúntense 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 por qué ataque pregúntense por qué es la guerra porque en breve se desata una bendición en breve me muevo yo en lo oculto miren lo difícil para los hombres yo comienzo a moverme mi casa es mi casa re se talamón re te leyando lia bozano re en dalí vos so tan aliando y en erre que en dalayamo re sandalí re te leyando talemendo re te leyense no no hay a nadie pero mira satanás está susurrando en los oídos de muchos satanás está susurrando en el oído de muchos no quieren sujetarse y mi palabra es mi palabra cuidado porque hay serenalos diarabos so taliamo mira hay un espíritu de murmuración que se está paseando hay un espíritu hay un espíritu de murmuración haciéndose reinar en el corazón de muchos se te la yo bonde hasta leyendo sali amor ribas o tal leyendo rita bonde leyendo cuidado cuidado cuando no entiendas vete de rodillas y pregúntame a mí cuando no entiendas clama a mí porque yo soy Jehová pero ten cuidado porque satanás no está jugando sabe que la bendición se aproxima sobre la casa de Dios y hay muchos que tienen que cuidar lo que yo he puesto en sus manos hay muchos que tienen que abrir sus ojos y entender que es el tiempo y el que no quiera servirme el que no quiera buscarme el que no quiera hacer mi voluntad cuidado cuidado porque yo soy Jehová y quito las piedras te tropiezo cuidado porque yo soy Jehová y nada puede estorbar mi bendición cuidado escudriñarse y mirar es el tiempo de la bendición y voy a comenzar y voy a comenzar a enderezarlo por si no así dice Jehová de los ejércitos cuidado cuidado